¿Qué pasa con las invasiones de tierra en el país? La construcción de predios se ha extendido ya en 10 departamentos de los cuales los que más preocupan a las autoridades son en el Cauca, Antioquia, Huile y Cesar. Estas invasiones en Colombia tienen un nuevo capítulo mucho más agresivo y masivo que las anteriores. Desde el pasado 19 de julio, cuando el país conoció la victoria de Gustavo Petro en segunda vuelta, centenares de ciudadanos se abalanzaron sobre terrenos ajenos para conquistarlo, porque supuestamente, parafraseando el discurso del nuevo mandatario, la tierra no es de quien la posee, sino del que la necesita. En Cesar, puntualmente en el municipio de Pailitas, en los últimos dos meses fueron invadidos al menos cinco grandes haciendas. Lo mismo ocurre en Remedios, noreste de Antioquia, donde la situación ha escalado a tal nivel de preocupación que la Defensoría del Pueblo se pronunció y le pidió al Gobierno Nacional planes concretos para encontrar una solución pacífica a esta situación. Recordemos, doctor Londoño, que la semana pasada el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reveló en la Mesa Nacional para la Superación de la Conflictividad Social que estructuras del ELN y FARC estarían detrás de las invasiones de tierras, recalcando que hay ocupaciones que hacen las comunidades indígenas y campesinas que solicitan acceso a las mismas, y otros casos en las cuales las estructuras criminales buscan zancar provecho de la situación para adelantar despojos de grandes excepciones del territorio. En entrevista en el periódico El Espectador este fin de semana, el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras y exguerrillero del EPL, Gerardo Vega, dijo que se empieza a cumplir el primer punto del acuerdo de paz, es decir, viene la reforma agraria, doctor Londoño, donde se deben alcanzar tres metas importantes para ellos, las cuales son tres millones de hectáreas para distribuir entre campesinos sin tierra, siete millones de hectáreas para formalizar a quienes la ocupan sin título y consolidar el catastro multipropósito. Ese es el énfasis de la reforma rural para este gobierno. Vega también expresó en esta entrevista que están recibiendo la información de lo que han adelantado en la agencia, están haciendo un trabajo institucional, mirando donde es posible con el tema de tierras, la sociedad de activos especiales SAE, la tierra de restitución, el fondo de tierras, la recuperación de baldíos, como lo ha ordenado la Corte Constitucional, y como lo han dicho el presidente y la ministra, sobre la compra de tierras. Bastante aterrado, doctor Londoño, lo que está sucediendo en el país con la invasión a la propiedad privada, teniendo un gobierno completamente cómplice y donde lo más preocupante es que están completamente mudos. El país no alcanza a dimensionar el tamaño de los problemas que se vienen para el país. Las dos principales entidades, doctor Londoño, que regulan las tierras en Colombia, que son la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras, acaban de pasar a manos del sector de La Palma, de donde venían sus anteriores directores, al movimiento social, supuestamente social. Bueno, queridos amigos, esto es lo que está pasando con la propiedad privada y con la propiedad de la tierra. Así empezaron en Venezuela. Habrá que recordar a los oficas así, ¿en qué terminaron? ¿Con hambre? ¿Con hambre? Claro, porque los que invaden la tierra no la invaden con el propósito de cultivarla y de cuidarla y de producir, sino con el propósito de robarse lo que tienen los que la tienen y después dejarlas ahí, abandonadas, sin producir nada. Y al gobierno mudo. Bueno, es una manera de hablar, ¿no? Quiero que se tomen la tierra los que teóricamente la necesitan, es decir, los que tienen la fuerza para invadir la tierra que pacíficamente detentan los que la trabajan, los que producen comida, los que producen carne, los que producen leche, los que trabajan para alimentarnos. De manera que esa es la realidad, esa es la situación. Gracias por ver el video.